Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar hacia una ecología integral. Esta vez vamos a tratar el tema de conversión ecológica. Estamos reunidos acá virtualmente desde UCASAL. Les pedimos mantener todos sus micrófonos silenciados para dar inicio a este webinar y para comenzar el señor rector de la universidad, Rodolfo Gallo nos va a dar las palabras de bienvenida. Adelante Rodolfo, gracias. Gracias Verónica, es un gusto para mí presentar este encuentro que lleva el título de la compresión ecológica integral. Como decía hace unos días en la Pontificia Caberiana de Bogotá, la Universidad Católica de Salta está imbricada desde el primer minuto con el espíritu del quehacer de laudato si. Es que hemos captado, como ha hecho gran parte del mundo universitario, el genio de la encíclica que tiene la virtud de poder manifiesto dos aspectos que son en esta temática muy estudiada bastante novedosos. Por un lado la encíclica pone un rostro humano al tema ecológico, es decir, nosotros entendemos la encíclica no como una encíclica verde, sino como una social que lleva al corazón del problema ecológico, que es un problema de humanidad, no de aspectos técnicos. La otra característica de la misma es un llamado a la acción, es decir, no es un texto que solo teoriza sobre el problema, que lo hace muy bien en muchos pasajes, sino que es un llamado a la labor inmediata, la que capta el problema en su esencia. La creación debe ser salvada ahora y no puede esperar más desastres para despertar conciencia. Estamos empeñados en una idea, en que las universidades seamos capaces de mostrar que el cambio propuesto es posible y no una utopía planteada al mundo en tiempos difíciles. En este sentido, la toma de decisiones adintra de la universidad son fundamentales porque las instituciones, igual que los hombres que las componen, se conocen en la acción más que en el discurso. Por lo cual, la generación de diversas iniciativas tenientes al cuidado de la casa común en todas y cada una de las disposiciones que se toman, así como la productividad en temas de energía, por ejemplo, tenemos también el parque solar universitario de nuestras universidades, y el cuidado del medio ambiente, se han convertido en una práctica común, como un gran escenario donde la sociedad pueda ver y pueda apreciar que la transformación es un hecho factible. Entre otras iniciativas, destaco el desarrollo del mayor campo experimental universitario de Argentina, ubicado en Finkel Paraíso, en medio del Chaco Salteño, con 5.000 hectáreas, donde estamos llevando adelante un enorme proyecto de reforestación, por ejemplo. Asimismo, el desarrollo y generación de pensamientos sobre la cuestión es una preocupación central de UCASAL. En esta oportunidad estamos presentando el libro que ha resultado de los diálogos que tuvimos el año pasado en torno a la crisis ecológica, numerosos y varios aportes que han enriquecido el ejercicio de pensar la ecología desde la perspectiva que nos presenta el Papa Francisco, y hoy tenemos el orgullo de presentar un libro de accesible lectura y con aportes intelectuales muy importantes. Mucho agradezco al Vice-Lector de Formación y en particular al IPIS, a Verónica, la organización de esta jornada, y queremos reconocer especialmente a los distinguidos disertantes de la misma por su invaluable apoyo y aporte a la discusión. Vamos de la crisis a la conversión. Ese es el camino que nos señala el Papa, ya que si solo nos quedamos en diagnóstico, la crisis solo se agravará. Necesitamos esta conversión que será objeto de esta jornada. Luego, de otra publicación también, que va a ir concatenando un itinerario que pretende convertir la inteligencia de la fe e inteligencia de la realidad. Les deseo una gran jornada de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Rodolfo. Este año se cumplió el quinto aniversario de la publicación de la interpeladora encíclica del Papa Francisco Laudato Si, y como decía recién el Rector, nuestra universidad se sumó desde distintos espacios al desafío de reflexionar sobre el cuidado de la casa común, tan importante como urgente en este tiempo. Durante el año 2019, la clave estuvo puesta en la idea de crisis ecológica, pensamiento que ayuda a profundizar en el estado de situación actual, a tomar conciencia del drama ambiental y la urgencia del trabajo para revertirlo. No podíamos saber entonces que el 2020 nos traería una experiencia tan compleja como una pandemia, para terminar de caer en la cuenta de la fragilidad de la vida y la sana interacción con la naturaleza que ésta demanda. Desde el Vicerrector de Formación se realizaron distintas acciones, jornadas de carácter interdisciplinar entre profesores e investigadores, como también el estudio de la encíclica y trabajos monográficos de los alumnos en el marco de las materias de formación. Como fruto de aquella reflexión, como decía recién Rodolfo, el Instituto para la Integración del Saber compiló una serie de artículos y ensayos en este libro, Crisis Ecológica, aportes para una ecología integral, esta vez con contribuciones desde las ciencias naturales, la economía, el trabajo social, la historia y la teología. Pero antes de presentar a los autores de este libro, quiero agradecer a quienes han impulsado esta publicación, al señor Rector de la Universidad, Rodolfo Gallo, al señor Vicerrector de Formación, Cristian Gallardo, a Federico Colombo Esperoni, Vicerrector de Investigación, que ha participado también como autor en el libro, y a Rosana Caramela, directora de UCASA, quien con todo su equipo ha trabajado de manera no solo profesional, sino sumamente cordial en el proceso de edición. A Matías Jerez, Raúl Fleckestein y Laura Urbina, jefes de departamentos, y a todos los miembros del Vicerrectorado de Formación que participaron en la organización de las jornadas. Un agradecimiento particular a Maríedit Najim, que es la autora de la pintura de tapa, con quien desde que nos conocemos tengo la sensación que dos palabras alcanzan para entendernos, y que he confirmado con mi escueto pedido que ha sabido volcar tan bellamente en este cuadro. En este marco de relaciones que ha posibilitado la convergencia de ciertas acciones en este texto, quiero referirme ahora sí a su sentido y a su contenido. Podría decirse que el concepto clave de la encíclica sea el de ecología integral. Efectivamente, al decir del Papa Francisco, se requieren diversos aportes, pues no hay un solo camino de solución. Los graves problemas ecológicos a los que nos enfrentamos requieren medidas tecnocientíficas, educativas y políticas, y una revolución cultural y espiritual que propicie el cambio. Este desafío interpela a la educación de manera particular, ya que los problemas del mundo no pueden analizarse ni explicarse de forma aislada, dirá Francisco, pues todo está conectado. Francisco plantea una perspectiva sistémica que cuestiona un modelo de universidad de saberes fragmentados, con un alto nivel de especialización y quizás dispersión, como también una universidad gerencialista, evaluada en términos de eficiencia y productividad, basada exclusivamente en un paradigma tecnocientífico. La pretensión de este texto que les presento entonces es recoger aquella experiencia de diálogo realizada, integrando los saberes, elemento constitutivo de nuestra universidad, que apunta no solo al conocimiento, sino a comprender su sentido y orientación trascendente. La encíclica Laudato Si resultó efectivamente una ocasión para que la universidad ponga en juego su misión y su visión. Les quiero presentar ahora sí a sus autores y brevemente la estructura del libro, donde hemos utilizado un criterio cronológico para su secuenciación, según el evento del que han surgido, marcando el ritmo en tres compases. Un primer grupo de tres artículos, referidos particularmente al diálogo entre teología e historia, donde el tema ecológico interpela a la teología como un signo de los tiempos y se acude a las fuentes históricas como inspiración para el presente. Protagonizan este grupo Claudio Ramírez, Carlos Rioja, con especial atención a las fuentes franciscanas, y Mercedes Poulon, refiriéndose en particular al contexto latinoamericano. Luego tenemos cinco artículos donde la teología dialoga con tres áreas interdisciplinares. Octavio Gropa, que aborda el problema del cambio climático en relación a la economía. Federico Colombo refiere a la riqueza vital que peligra con la desertificación de zonas antefértiles o la acidificación de los océanos. Y el compromiso inter- e intrageneracional de su cuidado. Efectivamente, aunque la variabilidad ambiental sea un hecho natural, es necesario preguntarse, dirá él, de qué manera la mano humana la resguarda o amenaza. Lucio Florio, vinculando ecología y teología, señala la incumbencia del tema para los tratados de creación, la propia cristología y la soteriología en un lenguaje más teológico. Efectivamente, el ser humano se debate entre la posibilidad de dañar irremediablemente su hábitat, condicionando, dirá él, de este modo el final de la economía salvífica, o de retomar su lugar de administrador y co-creador, orientando el proceso ecológico hacia una instancia de plenitud y no de destrucción. Por último, Ana Soria y Luis Escocina completan este diálogo con el abordaje socio-ecológico, advirtiendo que el grado de sufrimiento de las consecuencias de esta catástrofe no es parejo entre los grupos humanos. Las poblaciones pobres tienen, una vez más, una capacidad de acción defensiva mucho más limitada que quienes cuentan con recursos económicos y de conocimiento. La preocupación, el cuidado por el otro, señales cocina, es una dimensión antropológica constitutiva del ser humano. No se trata de una elección añadida, sino de una condición, un modo de ser humano ineludible para su realización. Por último, tres ensayos de alumnos de nuestra universidad que han sido premiados en el marco del concurso Apasionados por el Cuidado del Mundo y que ponen en diálogo la realidad ecológica crítica con el aporte original de la carrera de la que pertenecen. Ellos son Stanislav Boñalons, alumno de Relaciones Internacionales, Diego Terroba, estudiante de Economía y María Lorena Celedón, de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Docente. El estilo magisterial de Francisco, que no es cerrado, sino más bien sugerente, abre el juego al debate, estimula el intercambio de ideas y el ejercicio de interpretación propio del campo universitario, en particular de su línea de investigación. Y esta ha sido una excelente oportunidad para seguir conociéndonos entre los actores de la universidad, compartiendo con invitados externos, enriqueciéndonos con el diálogo interdisciplinar y acercando formas de conocimiento para una comprensión integral del problema. Con esta publicación, el Instituto para la Integración del Saber quiere visibilizar su empeño en el diálogo entre ciencia y fe y el compromiso en alentar otros encuentros personales y comunitarios que aumentan la confianza en un trabajo común. Es así que damos inicio a este webinar, que va a dar continuidad a la reflexión interdisciplinar, esta vez desde las humanidades, filosofía y teología, y con el aporte también de las ciencias agrarias y el derecho. Bienvenidas Marta, Michael, Daniela y Sebastián. Y le doy ahora la palabra a Matías Jerez, jefe del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia y coorganizador de este evento, quien va a moderar el primer panel de esta tarde. Muchas gracias a todos por estar acá y por hacer juntos este espacio. Hola, qué tal, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro para reflexionar sobre la ecología, la luz de la Laudato Si, en este quinto aniversario que estamos celebrando. Mi nombre es Matías Jerez, como decía Verónica, me toca moderar el primer panel en el que van a intervenir la doctora Marta Palacio y el doctor Michael Moore. Algunas cuestiones de organización, porque valoramos mucho la participación de todos ustedes que se han sumado en esta tarde. Cada uno de los expositores va a tener en primer lugar unos 15 minutos para desarrollar algunas ideas, algunas ideas fundamentales. Y durante el transcurso de la exposición tenemos la posibilidad de ir mandando nuestras preguntas por medio del chat. Yo voy a ir canalizando esas preguntas para después tener un momento en el cual los expositores van a poder ir iluminando, aclarando o complementando aquello que ya nos han transmitido. Les recomendamos especialmente estar atentos a tener apagados nuestros micrófonos para que podamos escuchar las presentaciones. En primer lugar, nos va a acompañar en este panel que está titulado Ecología de las Humanidades, la doctora Marta Inés Palacios. Ella es doctora en filosofía y periodista, profesora e investigadora universitaria de categoría 1. Ha obtenido becas de investigación internacionales por diversos proyectos individuales y colectivos. Sus variados intereses teóricos se han reflejado en numerosos proyectos de investigación y publicaciones. Su estudio y reflexión ha cubierto un arco temático que incluye cuestiones de filosofía contemporánea, epistemología, estudios culturales, filosofía ambiental y teoría feminista. Entre sus libros se encuentran La mujer y lo femenino en el pensamiento de Manuel de Vinás, un debate de género en torno a la alteridad femenina. Agustina Palacio, La heroína del bracho. Córdoba, Buenavista, en el año 2011. Y también otro texto, Neomaterialismo, la vida humana, la materia viviente y el cosmos, del año 2018. Ha publicado también numerosos artículos especializados y capítulos en textos colectivos. El doctor Michael Moore es el religioso franciscano, licenciado en filosofía por la Universidad de El Salvador y doctor en teología, con especialización en teología fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue rector del Instituto Teológico Franciscano San Antonio de Pagos. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Teología de las Universidades de El Salvador. Profesor invitado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y en el Instituto Teológico Franciscano en Petrópolis, Brasil. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba. Sus publicaciones y áreas de investigación giran en torno a una teología crítica, capaz de repensarse en diálogo con los desafíos contemporáneos y a temas franciscanos. Entonces, vamos a invitar a los dos panelistas a iniciar con la presentación. En primer lugar, a Marta Inés Palacios, que a partir de este momento va a tener 15 minutos para presentarnos algunas ideas que nos van a iluminar en nuestra reflexión. Muchas gracias Marta y bienvenida a nuestra universidad también para esta exposición. Muchas gracias Matías por la presentación. Gracias a todos los participantes quienes nos acompañan hoy y particularmente a las autoridades de la UCASAR que han tenido la gentileza de invitarme a este panel sobre, que lo han titulado Ecología de las Humanidades, donde podemos replantear o traer algunas cuestiones filosóficas para el debate. Agradezco también a quien me acompaña en este panel, al doctor Michael Moore, porque creo que la teología entra dentro de las humanidades, particularmente dentro de los ámbitos de desarrollo creyente. Bueno, ¿qué podríamos decir de las humanidades y de esta propuesta de la carta encíclica Laudato Si, Humanidades Ambientales, o Ecología de las Humanidades? En primer lugar, ¿ustedes saben cuántas veces está la expresión en Laudato Si, todo está conectado? Bueno, se halla cinco veces a lo largo del documento, en distintos parágrafos, donde el 16, el 91, el 117, el 138 y el 2, 40. Casi les diría que como oración breve, es una de las oraciones más repetidas, como idea novedosa, y que me parece que es una idea eje, porque tanto en el primero, en el parágrafo 16, la idea de todo está conectado, alude, está dentro de un contexto enunciativo, donde se alude a esta vinculación intrínseca entre lo natural y lo social. En el parágrafo 91, nuevamente reaparece esta idea de todo está conectado, mostrando cómo el ámbito de lo natural está en íntima conexión con el ámbito de lo humano. En el parágrafo 117, aparece vinculada la idea de sufrimiento, y cómo la idea de sufrimiento natural remite, indefectiblemente, a la idea del sufrimiento humano. Que no se pueden desvincular ambas afecciones que nos produce el sufrimiento, el humano y el natural. Luego aparece en el parágrafo 138, vinculado a la idea y a la definición que se da de ecología, como estudio que pone en relación a los seres y el ambiente, y donde todo está conectado, remite esta idea. Y finalmente aparece en el parágrafo 240, donde se muestra esta idea de todo está conectado dentro de lo que se llama una esfera espiritual o una dimensión de espiritualidad. Perdón, volvamos a la filmina anterior, y donde aparece esta idea de que todo está vinculado con la relación que mantienen primitariamente, que se mantiene dentro de la trinidad. Aparece dentro de un enclave teológico esta idea. Entonces vemos cómo ha ido apareciendo a lo largo de la obra. Podríamos decir, y así ahora sí pasamos la filmina, por favor, que las humanidades ambientales o esta ecología de las humanidades presupone esta idea de todo está conectado. Hay una concepción intrarrelacional, permítanme el neologismo, no existe en el diccionario intrarrelacional. ¿Por qué? Porque lo que se quiere apuntar es a problematizar que el ambiente sea algo externo, que sea algo como un decorado, un espacio vacío, donde están los seres humanos, los seres animales, las plantas, y los demás materiales que están en el mundo, incluso nuestros objetos térmicos. La concepción apunta a una, obviamente, a una ontología donde el entrelazamiento entre los seres es interno. Esto supone también una modificación de las perspectivas epistemológicas, entraríamos dentro de lo que se llama la transdisciplina, que intenta reunir lo que la ciencia moderna segregó y fragmentó en las numerosas disciplinas constituidas a partir de la revolución científica. Y finalmente, plantea las humanidades ambientales, plantea una nueva visión o un nuevo paradigma social y ambiental, que es un paradigma ecológico, donde, perdón, pasamos a la entrega, donde los seres están dentro de un sistema múltiple de relaciones. El concepto de tierra que está presente dentro de esta ecología, podríamos remitirlo a un concepto desde esta perspectiva transdisciplinar, donde remite a Gaia como fuerza, como en la mitología griega, Gaia era quien tenía y desplegaba esa fuerza anterior, ya en el síodo aparece, y donde este concepto va a involucrar y va a implicar un aspecto de materialidad viviente, donde la materia tiene un viso, un rasgo de acción, de retroacción, y donde todos los seres vivos y no vivos, humanos y no humanos, interactuamos e interactuamos. Esta idea de un sistema vivo que se genera y se autogénere y se transforma. Sin embargo, nos vamos a encontrar, que pasamos la filmina, que toda esta idea de que todo está conectado, que nos va a remitir a Gaia, y que nos hace ver cómo los cuatro siglos que tenemos de desarrollo científico-tecnológico, desde que aparece el pensamiento galileano y la reestructuración del mundo en base a esas cualidades primarias, que eran cualidades matemáticas, va a mostrar cómo la naturaleza va a quedar como objetivada, inerte, una visión inerte, frente a una visión activa del sujeto humano, donde estaría el ámbito de la cultura. La famosa oposición, naturaleza y cultura, que va a plantear, especialmente en este siglo, fines del siglo XX y principios del XXI, toda una serie de cuestionamientos éticos, filosóficos, políticos, y también desde otras disciplinas, como planteos ecocríticos, literarios, una serie de planteos que van a concurrir a esto. Esta idea de que todos somos sujetos morales, algunos activos y otros pasivos, con distintos grados de agencia, va a remitir a estas fuerzas que despliegan los seres que estamos en la Tierra, que desplegamos, y donde, por lo tanto, todos tenemos una capacidad de acción. Y esa capacidad de acción influye, transforma el ambiente, el hábitat, y los diversos mundos en los que vivimos. Acá la idea de hábitat remite a la idea que ya había sido formulada en algunos contextos filosóficos, me estoy refiriendo a desarrollos que aparecieron en Alemania durante la primera mitad del siglo XX, sobre el concepto de mundo circundante, no de espacio objetivo, sino el mundo que circunda, el mundo que nos cultiva, el mundo que nos forma, porque de allí interactuamos con intercambios físicos, químicos, neurológicos, lingüísticos, simbólicos, y todas esas formas de mundo que acompañan a cada ser viviente. Entonces, esta idea de que hay un nuevo marco también ontológico respecto a los seres y epistemológico, va a quedar acuneada como marca inicial de este paradigma o este nuevo modo de replantear el ambiente. Pasamos la filmina, por favor. Bien, gracias. Dentro de estas ideas, no me queda mucho más tiempo, me deben estar quedando unos ocho, nueve minutos, pero aparece también dentro de este concepto de intrarrelación, la transformación de la Tierra. Hemos insertado la acción humana, que de suyo es una acción que siempre ha perseguido ciertas finalidades vinculadas a la libertad, la hemos introducido en la naturaleza, de tal modo que ya no podemos hablar de naturaleza como se entendió durante ni siquiera el periodo galileano en adelante, sino que hoy nos encontramos con una naturaleza no natural, donde la alteración de los procesos naturales se verifica en la ilimitación, imprevisibilidad e irrevocabilidad de las consecuencias y si no pensemos en todos los procesos que se han desencadenado por la elevación del calentamiento del índice de carbono y el calentamiento global, muchos quieren predicarlo de un cambio geológico externo, pero en realidad la historia ya está atravesada, la geografía, perdón, los estudios de la tierra ya están atravesados de historia, acá va a aparecer un concepto que después vamos a ver de antropoceno, el hombre, la acción humana como una fuerza geológica capaz de transformar la tierra y sus procesos. Y en segundo lugar, algo que la encíclica en su capítulo anterior a este hablaba era el tema de la crítica a la tecnocracia que trataron seguramente en el webinar o en la reunión que tuvieron en la UCASAL el año pasado, el tema de cómo la tecnificación de la existencia ha transformado la vida y la materia a tal punto que nosotros no podemos ya salirnos de estas estructuras automatizadas y autorreguladas y donde hemos perdido también la capacidad de representarnos el hacia dónde va todo esto, la capacidad conceptual de poder medir, anticipar las consecuencias. Bueno, Chernobyl, podríamos hablar, Fukushima, numerosos ejemplos de la tecnificación de la existencia y del tecnocosmos. Pero para cerrar un poco más todo lo que voy planteando, que son propias conceptos capitales de estas humanidades ambientales, pasaríamos a la otra filmina, donde aparece este concepto que les refería antes, un concepto que proviene en sí de la geología, pero que ha tenido un fuerte impacto en las ciencias humanas, el concepto de antropoceno, donde se indicaría la era posterior al holoceno, donde la acción humana se ha vuelto una fuerza tan potente que ha transformado el ambiente, ha transformado la tierra, ha transformado el clima, que es la condición común que nos rodea a todos, a todos los entes, vivos y no vivos, humanos y no humanos. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿en qué sentido la tierra es activa y retroactiva a las acciones de los humanos y el antropoceno va a ser como una brújula para ir detectando todos estos elementos de transformación, acción y retroacción que ha generado nuestros procedimientos. Esto implica, por lo tanto, y acá vienen, están las últimas ideas que despliego, indica, por lo tanto, que si pasamos de plano, si hemos pasado de un plano ontológico a uno epistemológico, bueno, ahora entramos a un plano ético y político, el plano de la responsabilidad. Hay un autor, Gunther Anders, que frente a la bomba atómica expresaba que frente a la magnitud de lo acontecido, esta imposibilidad de prever, de esta sensación de que fue una ejecución y que cada uno de aquellos que estuvieron involucrados eran una parte de un engranaje mayor, él expresó esta idea como somos todos inocentemente culpables, nos hemos vuelto todos inocentemente culpables, inocentemente desde el punto de vista de la humanidad y culpables desde el punto de vista personal y ahí se dirimen las responsabilidades individuales, incluso, si se quiere, podríamos decirlo desde las historias geopolíticas, etcétera. Pero nos sentimos impotentes en esa inocencia culpable de estar en un engranaje donde la responsabilidad humana nos compete a todos. Esa ruptura del equilibrio ha provocado una injusticia ecológica que claramente clama por una justicia cósmica y social. También acá retomando aquella idea que traía la tragedia griega, de que la culpa moral, la culpa de la acción humana generaba una perturbación en el cosmos que debía ser reparada. El punto de la reparación involucra el campo de la justicia. Pasamos la última fin, Nina, por favor. Y cierro las ideas. Por lo tanto, una ética del cuidado y de la responsabilidad se deriva de este planteo porque evidentemente no puede brotar o quedar librada al decisionismo de la voluntad o al reconocimiento. Bueno, yo reconozco que esto, un poco lo que queremos hacer con la conciencia crítica es generar eso, pero no basta eso para que haya un real un basamento de la responsabilidad que sea que esté ubicado a un nivel del cual no nos podamos escabullir. ¿Cuál es ese nivel? Y acá retomo la idea de Levinas del sufrimiento como el eje, ¿no? La vulnerabilidad como el eje que permite pensar una ética de la responsabilidad del cuidado y pasamos a la otra finina por favor con la que cierra la idea donde la vulnerabilidad de la tierra, esta fractura, esta herida, este sufrimiento y exposición en cuanto un decir corporal, clamor se habla, el grito de la tierra, bueno, hay numerosas expresiones también en la encíclica que son si alguien quiere las puede tomar como metafóricas pero por otro lado las podemos tomar como un lenguaje que nos está diciendo una lengua donde esa vulnerabilidad necesita una traducción y esa traducción es llevarla desde ese sufrimiento a una lengua que responda, que se haga cargo de dar respuesta, una respuesta responsable. Por eso es que la idea es finalmente entrar dentro de una ética donde la vulnerabilidad nos obliga y cierro ya con la última finina, por favor, que con eso cierra también la encíclica y que es motivo de este webinar la conversión ecológica. Término llamativo en su novedad donde conversión siempre ha implicado transformación, cambio de ideas, cambio de mentalidad, cambio de costumbres, pero donde acá aparece esta idea de la conversión ecológica articulada con una mística, cito textualmente, no será posible comprometerse en cosas grandes, dice laudato si, solo con doctrinas, sin una mística que nos anime. Y esta cuestión de la mística es poder percibirnos todos entrelazados, es que todo está conectado, es volver a sentir en esta dimensión de la sensibilidad de nuestra vulnerabilidad apelada por la vulnerabilidad de estos otros que sufren, que son todos los seres de la tierra, el clima, la misma tierra, sentirnos apelados dentro de esa espiritualidad. Me parece que es una dimensión relacional que nos pone frente a un replanteo de todos los niveles. Por eso me alegra mucho haber sido invitada a este panel para poder plantear cómo desde las humanidades ambientales se abren todos estos conceptos que se podrían haber desarrollado mucho más, pero por cuestiones de organización y de tiempo, acá termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Muy rica la exposición realmente partiendo de una expresión que aparentemente es muy sencilla, todo está conectado, nos ha hecho profundizar en reflexiones ontológicas, epistemológicas, éticas y místicas inclusive, así que ha ido a lo más profundo de la reflexión filosófica de la laudato si partiendo de una expresión que como vos decías se repite en varias ocasiones, parece una expresión inofensiva en cierto modo, pero mirada con la profundidad filosófica que nos has planteado, me parece que tiene una riqueza inagotable, así que esperamos que podamos en otro momento seguir profundizando toda esta riqueza de conceptos y toda esta renovación del pensamiento filosófico desde la laboratoria de los conceptos que nos has transmitido. quería recordarles que aquellos que lo deseen pueden ir enviando las preguntas por medio del chat, después Marta y Michael van a tener un momento para contestar las preguntas que nos dé las posibilidades de este espacio. Le vamos a dar la palabra a Michael Moore entonces que desde la teología nos va a ayudar a reflexionar sobre la laudato si muchas gracias Marta. Muy bien, muchas gracias. ¿Estamos bien? Sí, 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 perfecto. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores de la UCASAL por esta invitación, gracias Marta por tus palabras, por tu reflexión, creo que compartimos bastante las ideas. Bien, yo voy a hablar desde la teología y el título que le puse a mi reflexión es Aportes desde la ecoteología a la conversión ecológica integral. No quiero irme sin haberte amado tierra como una esposa todos mis hijos nacen de tu carne rasgada. Este es el esquema de mi presentación en un primer momento con perspectivas epistemológicas el tema de la interdisciplinariedad y el tema de repensar las fuentes y el segundo aspecto que es el nuclear el repensar nuestra imagen de la naturaleza del ser humano y de Dios. Como podrán darse cuenta imaginarse esto es todo un mundo toda una cosmovisión así que lo que voy a hacer es simplemente enunciar las ideas la primera parte va a ser muy breve y la segunda un poquitito más desarrollada pero de todas maneras lo que voy a compartir son algunas ideas algunas claves para seguir repensando. A modo de introducción diría que el punto de partida es que el gran desafío es animarse a repensar toda nuestra fe. A partir de esta suerte digo yo de signo de los tiempos entre comillas que es el despertar ecológico. Repensar y animarse a ensayar una teoría y una praxis vanguardia. En el fondo creo yo que la gran cuestión es ni más ni menos cómo se relacionan el creador y lo creado o lo divino lo humano y la naturaleza lo que tradicionalmente se llamaba una cosmovisión. Bien el Papa en laudato 6 2.17 dice este tema es esencial no es opcional para el cristiano y en el 121 habla de la necesidad de repensar y reexpresar al cristianismo. Permítame relacionar entonces estas dos claves la ecología integral que es de la que habla el Papa ustedes saben no es una cuestión meramente ambientalista o la llamada ecología verde la ecología integral supone la inseparabilidad de la preocupación por la naturaleza la justicia con los más pobres el compromiso social la paz interior mucho más amplio y de aquí se deriva lo que se viene llamando la ecoteología brevemente la ecoteología supone una crítica a los valores y a las creencias que subyacen a esta crisis ecológica actual y por otra parte propone una actualización desde la ecología o desde la cuestión ecológica de nuestra cosmovisión cristiana se trataría entonces de la conversión ecológica desde la perspectiva de la fe de otra manera diría que la ecología o la ecoteología perdón lo que propone es luchar por un cambio de las ideas profundas que sostienen nuestra civilización y configuran nuestra forma de relación con la naturaleza bien entonces perspectiva epistemológica cuando hablamos de ecoteología no se trata de un nuevo capítulo o de una nueva disciplina dentro de la teología sino verdaderamente de un nuevo horizonte de comprensión un nuevo horizonte hermenéutico para repensar toda la fe y digo dos notas por una parte hay que avanzar en la interdisciplinariedad algo de esto también se refirió Marta distinguiendo y uniendo las diferentes formas del conocimiento el científico el filosófico y el teológico hoy la multidisciplinariedad es una exigencia de nuestra actual comprensión de la realidad percibida como una complejidad de relaciones multicausales donde todo tiene que ver con todo recordaba Marta dentro de un paradigma holístico y la segunda cuestión específicamente cristiana tiene que ver con el problema de las fuentes dicho brevemente creo que tenemos que salir de un bibliocentrismo cerrado para abrirnos a una lectura del libro de la naturaleza cronológica y lógicamente hablando Dios se manifiesta primero en el liber nature y luego en el liber escriture hay que retomar la intuición de los padres y de los escolásticos y repensar por supuesto el concepto que tenemos de Biblia como palabra de Dios pero esto lo dejo para seguir adelante y meternos en la parte más la carne de lo que quiero compartir que son las cuestiones de contenido la perspectiva contenutística en primer lugar repensar nuestra imagen de la naturaleza Dios hombre naturaleza estas tres realidades son realidades interconectadas distinguir para unir diría Jack Maritain distinguir para unir agrego yo lo que está unido aunque no confundido Dios hombre naturaleza no son lo mismo no se confunden pero están intrínsecamente unidos y relacionados esta clave creo yo es fundamental a modo entonces de tip telegráficos algunas ideas que se me ocurren ante la cuestión de la nueva idea de naturaleza ante toda una cuestión a ver más existencial hay que abrir la mente y el corazón ante un universo en expansión y despliegue les recomiendo que se metan en youtube simplemente y busquen algunos videos sobre el tema de la creación de la evolución yo creo que ya eso nos admira por lo menos bueno a mí que hace poco tiempo me metí en estos temas realmente admira un universo hace millones de años dentro de estas galaxias de los millones de galaxias en expansión en despliegue existencialmente también sentirnos parte vivir conectados vivir sentir y pensar conectados y partir de los que nos comuna o lo que nos une y no de los que nos diferencia en el cristianismo sobre todo creo yo nos han educado mucho a distinguirnos de la naturaleza el hombre es distinto a y sí que es distinto a pero podemos partir desde lo que somos distinto o de lo que tenemos en común un origen un camino y un destino superar la noción de naturaleza como objeto manipulable de la que extraemos los frutos y superar la idea de la naturaleza como escenario en el cual se desarrolló se desarrolla lo importante la vida humana la naturaleza es una creatura de Dios también es creación lo cual quiere decir por supuesto que es contingente infinita como nosotros y que no es divina no somos panteístas pero tampoco eso es demoníaca algo de segunda devaluado no somos dualistas creo que hay que recuperar y acá la teología de la que hablo yo tiene mucho que pensar del nuevo concepto de materia que en los últimos años la física ha adoptado que es decir que es energía en relación que tiende a la auto organización la materia es energía en relación que tiene a la auto organización y esto dice mucho después para la idea del hombre y también para la idea de Dios una penúltima clave respecto a la idea de la naturaleza superar los dualismos en los que fuimos educados de nuestra fe natural sobrenatural vida mundana o terrena vida pasajera y vida celestial vida verdadera creo que esto hace mucho daño y por último el aprender a estar con aprender a habitar la naturaleza con no encima de no sobre de aprender a habitar con las otras criaturas acá Francisco y su cántico de las criaturas es un ejemplo de oración de vida hecho oración del todo paradigmático bellamente dice esto Leonardo Boff recuperando la dimensión espiritual de toda realidad el espíritu duerme en la piedra sueña en la flor despierta en los animales sabe que está despierto en los hombres y siente que está despierto en las mujeres pero el espíritu se podría describir con mayúscula el espíritu atraviesa toda la realidad en su diferenciación ontológica segundo lugar repensar nuestra imagen del ser humano es contundente el Papa en laudato sin la 118 no hay ecología sin una adecuada antropología hay que repensar la antropología lo primero si fijan miramente quizás conocen esta imagen de la historia de la tierra en 24 horas si consideráramos que esta es la historia de la tierra del planeta el ser humano aparece acá a las 23 y 58 esos somos queridos hermanos y queridas hermanas unos recién aparecidos en la historia del planeta voy a enunciar la antropología en tres notas en primer lugar esta bellísima metáfora de Carl Sagan somos polvo de estrellas somos polvo de estrellas y la decodifico así somos una especie emergente somos unos recién llegados como decía recién Dios nos ha creado pero en un proceso evolutivo de miles millones de años y no venimos ni de afuera ni de arriba el ser humano viene de dentro y de abajo somos una especie emergente somos un animal más pero un animal que pregunta un animal que es capaz de admirarse de preguntar de saber un animal que no le basta con sobrevivir sino que quiere vivir y bien que piensa reflexiona que muere y que sabe que va a morir y es quizás lo que nos diferencia la única especie que queda de las varias que hubo del género homo que hicieron el recorrido evolutivo de una mayor encefalización con la que hemos accedido a un nivel de conciencia de autoconciencia y espiritualidad único único en el conjunto de la comunidad de la vida de este planeta por ahora por lo que conocemos por ahora dicho también metafórica y poéticamente somos tierra que llega a contemplarse a sí misma no somos duales esto que decía recién los dualismos que muchas veces nos han educado sin duda el hombre tiene una dimensión material corporal y una dimensión espiritual hay una discontinuidad entre lo material y lo espiritual entre lo animal y lo humano pero no una ruptura estos son los temas más complejos todavía muy discutibles pero hoy creo que la ciencia está anotando por una perspectiva emergentista para hablar de la relación entre la materia y el espíritu en segundo lugar somos hermanos y hermanas de toda criatura esto implica repensar cómo nos auto percibimos en nuestro lugar en el mundo el lugar cósmico decía recién habitar con y entre las criaturas liberándonos del instinto de dominación y manipulación sobre lo otro desde aquí la noción de pecado ecológico que está empezando a comentar en sus últimas intervenciones creo el papa francisco que yo lo defino como una autoafirmación del humano pero que no respeta y violenta la esfera de la naturaleza creada y o de lo divino y en tercer lugar somos hermanos cuidadores de lo más débil somos hermanos de todos pero sobre todo dice el papa cuidadores de lo más débil hay muchos textos de laudato si que hablan de esto y en último lugar quizás lo más importante repensar nuestra imagen de dios la pregunta podría ser esta ¿cuál es el dios al que muchos científicos rechazan? yo creo que estoy de acuerdo con muchos científicos ateos porque no creo en lo que ellos no creen tampoco la pregunta es la última pregunta de la teología ¿quién es el dios en quien creemos y quién no es? entonces ¿cuál es el dios al que muchos científicos rechazan? dicho quizás en una sola clave creo que tenemos que superar la imagen infantil de un dios intervencionista para poder dialogar seriamente con las demás ciencias dios no es ni mundano que sería pandeísmo ni extramundano que sería deísmo dios no está ni afuera ni encima dios está en todo y todo está en dios una clave para mí interesantísima para desarrollar desde la teología es el panenteísmo panenteísmo dios está en todo y todo está en dios dicho también a modo de tips recordar que dios es espíritu dios no es una cosa dios no es una persona como nosotros dios no es un objeto dios no es un señor viejo que está allá arriba al que le hablamos nos habla dios es espíritu el misterio último que envuelve sostiene y anima toda la realidad son válidas sin lugar a dudas de esta perspectiva las metáforas de padre y madre la paternidad y la material universal dios es el origen sustento y fin de todos esta hermosa afirmación de pablo en él nos movemos existimos y somos dios es el gran útero amoroso dentro del cual todo flota todo existe todo adquiere sentido y estamos en un proceso de evolución diría usando la frase de pablo hasta que dios sea todo en todos fíjense que esto es enigmático muy interesante esta perspectiva escatológica que dios será todo en todos esto rosa con el panteísmo no sé si pablo habrá querido decir otro o no pero rosa con el panteísmo en todo caso siempre en nuestra concepción de dios tendremos que luchar entre esta tensión entre afirmar y negar dios es pero no es afirmación negación eminencia dirían los escolásticos y lo último yo creo que esta es una de las claves más interesantes para pensar de la teología lo pongo por eso entre signos de pregunta y entre comillas no se podría pensar a dios como la energía subsistente y amante en relación los escolásticos hablaban de dios como el ipsum ese per se subsistens el ser subsistente en sí mismo dado que hoy la ciencia habla de que la ultimidad de la realidad es energía en relación no se podría pensar a dios como la energía subsistente per se y amante amorosa en relación termino diciendo lo que dije al principio urge repensar la fe el cristianismo desde los desafíos de la actual cuestión ecológica animarse a repensar la fe para lograr una conversión integral hacia una fe adulta esta es mi invitación a todos ustedes y de un modo especial a la UCASAL termino citando como empecé a don Pedro Casaldalia para cambiar de vida hay que cambiar de dios hay que cambiar de dios para cambiar la iglesia para cambiar el mundo hay que cambiar de dios muchas gracias Matías habilita tu micrófono que estás muteado ahí estamos disculpen bueno muchas gracias Michael por esta por esta presentación en la cual nos está haciendo repensar ya muchas cosas desde esta necesidad de avanzar en la interdisciplinaridad pero también en un cambio de perspectiva en nuestra comprensión de dios nuestra comprensión del hombre y nuestra comprensión de la naturaleza bueno quisiera darles la palabra en primer lugar a Marta a partir de algunas preguntas que han ido surgiendo en el chat quisiéramos que nos puedas ayudar un poquito más a reflexionar sobre esta idea de que todos los seres son sujetos morales ¿no? ¿qué implicancias tiene eso para nuestra comprensión de nuestra responsabilidad ¿no? al final hablabas de la ética pero quedó un poco resonando esa idea no todos los seres son sujetos morales ¿cuál es el modo en el que se ejerce esa responsabilidad moral en la totalidad de la creación? bueno esta idea yo la tomo de Marta Nussbaum que es una filósofa contemporánea de la corriente sinacrítica de la corriente campeana y donde ella si bien no se basa en la concepción de una ética heterónoma como estaba planteando como yo planteé al final una ética que me adviene la obligación ética por el otro desde el otro desde ese rostro presente que sería la ley binaciana sin embargo ella cuando plantea el tema toma el tema de los animales en el plano de lo jurídico que es distinto al plano ético por eso es que habla de aspectos morales desde el plano jurídico ella va a decir bueno los animales y todos los demás seres que no tienen capacidad de palabra a las cuales no les reconocemos rasgos de autonomía de raciocinio pueden ser incluso enfermos humanos por problemas de falta de desarrollo o por enfermedades posteriores están imposibilitados de de expresar una vida consciente pensante todos los seres humanos que están en esta situación entonces ella lleva el planteo hasta los animales y las personas discapacitadas o aquellos que todavía no pueden expresarse ni manifestar rasgos como la autoconciencia la libertad entonces ella dice bueno ellos no son sujetos morales acaso entonces plantear una una ética jurídica una moral reglas de vida normativas perspectivas fundadas no no en los rasgos del homo sapiens el sujeto racional autoconciente que a su vez está en la base de ese antropocentrismo que dominó instrumentalizó la naturaleza sino desplazarse hacia una edición donde todos aquellos que sufren donde los que manifiestan el sufrimiento son son capaces son en ese sentido son sujetos morales es decir se implican acciones de respeto normas de cuidado de no violencia de entonces es así cuando se plantea este término moral jurídico de sujeto moral pasivo algunos más pasivos y otros más activos en cuanto sujetos de derecho y la proporcionalidad de los deberes va a ir en función de eso ese es un planteo moral jurídico que va a coincidir otros autores por ejemplo Derrida va a decir los animales no tienen la capacidad de hablar sin embargo el sufrimiento de las vacas el sufrimiento de todos los animales que nosotros cada tanto o constantemente incluso incubamos para matar acaso no sufren ese acto de violencia que desarrollamos por cuestiones económicas de nuestra propia subsistencia entonces desplaza el éxito y dice no tanto es en la capacidad de hablar que se puede establecer una ética sino en la capacidad de sufrir sufren tienen capacidad de sufrir expresan con su sufrimiento bueno ese es el incentivo apuntado son sujetos morales por la capacidad de sufrir y la expresión de su sufrimiento y es ahí donde yo articulo los dos puntos esta ética de una responsabilidad anterior a que yo la intelectualice anterior a que yo digo bueno tenemos que hacer esto o aquello la ética la evinaciana que responde de la vulnerabilidad y en segundo lugar este concepto jurídico de sujeto moral bueno muchas gracias Marta me parece que en esa línea hay un espacio de diálogo muy interesante con la bioética también y la bioética contemporánea que se plantea también sobre estos sobre estos derechos de aquellos sujetos morales y quiénes son los sujetos morales y qué derechos tienen así que me parece que hay una línea ahí de diálogo entre la ecología y la bioética muy interesante para Michael voy a intentar unificar dos preguntas aunque bien son diversas en primer lugar la pregunta apunta al lugar de la cristología en este repensar la teología o la ecoteología donde queda Cristo verdadero Dios y verdadero hombre en este esquema en este proyecto de reflexión que nos ha planteado y la segunda pregunta hace referencia a esta idea de que el concepto de ecoteología es un concepto pregunta si es un concepto que nace en el ámbito latinoamericano y qué influencia tendría esta manera de pensar la teología para la vida eclesial son dos preguntas un poco diversas pero te las dejo planteadas de Michael la primera la pregunta toca la cristología no sé la verdad que quiso preguntar el preguntante dónde queda Dios verdadero Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre porque no 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 hice referencia en ningún momento a eso en el tema de la encarnación no quita no nos quita la afirmación dogmática Jesús es verdadero Dios es verdadero hombre cosa que si creo hay que repensar qué queremos decir cuando decimos eso qué significa creo que hay que repensar el dogma de Calcedonia eso no me cabe ninguna duda pero Cristo digo Jesús de Nazaret en cuanto digo son muchas las cosas por lo que pasa que no se digo a qué apuntaba el preguntante pero bueno digo Jesucristo es un ser humano que forma parte de la evolución Jesús de Nazaret está hecho del polvo de estrellas igual que nosotros creo que una de las cuestiones interesantes que se plantea a partir de esto es qué relación existe entre este Jesús de Nazaret encarnado en un judío marginal en un espacio en un tiempo determinado desde la ecotología con la posibilidad de de vida por ejemplo en otros vida inteligente en otros lugares en otros planetas en otras galaxias digo esto hace repensar muchísimo la 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 cristología después digo me parece que nos hay cosas personalmente digo que no no se pueden evidentemente Jesús de Nazaret la cristología digo de Jesús de Nazaret Jesús nunca no se planteó la cuestión ecológica es anacrónico porque Jesús nunca pensó en la cuestión ecológica aunque fuera el hijo de Dios no sea él nunca se planteó la cuestión de buscar pistas de 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 la cuestión ecológica o raíces de la ecoteología en la cristología digo bueno es me parece que forzar demasiada forseado que no sea la situación pero digo no en todo caso y después si quiere especificar el que preguntó a qué apuntaba digo porque esto no tiene yo no no hablé nunca de la cristología ni el dogma de la humanidad y la divinidad no lo toca pero sí creo que se mantiene pero hay que hay que repensarlo y en todo caso digo esta última esta última pista me parece interesante pensar lo que dice Gaudium en Spes 22 que el verbo encarnado de alguna manera se unió a Jesús se unió a todo hombre y a toda la realidad el tema el tema de la de la divinización de toda realidad y no sólo de lo humano por la encarnación en virtud de la encarnación de la creación confirmada por la encarnación la divinización de la realidad que es un proceso un proceso evolutivo en el cual hay un punto determinante que es la encarnación de Jesús de Nazaret pero es un proceso que culmina que culminará en la escatalogía cuando Dios sea todo en todos la segunda cuestión eclesiológica es que qué consecuencias tiene para la vida de la iglesia creo que esa era la pregunta bueno a ver que dije yo todas tienen hay que repensar todo yo creo que la ecoteología nos invita a repensar todo o sea imagínate que si digo no sé desde lo último y quizás que más grueso el tema de la imagen de Dios va a haber nuestra manera de predicar yo creo que de esto lo tenemos muy poco introyectado empezando empezando por los teólogos siguiendo por los curas no teólogos los laicos tenemos muy poco introyectado el desafío que implica la ecoteología que como decía al principio no es una materia más es un horizonte de comprensión para repensar toda la cosmovisión yo creo que tiene por donde lo mires mira por donde lo mires tiene consecuencia el contenido de la predicación cómo lo predicamos cómo lo celebramos qué significa por ejemplo la eucaristía en perspectiva cósmica habrá que recuperar la olvidada hotelana del jardín la misa sobre el mundo o sea digo me parece que son infinitas las cosas pero lo más importante digo lo más importante me parece es que la iglesia se anime a repensarse a sí misma en este nuevo horizonte muchas gracias Michael tenemos muy poquito tiempo todavía pero quisiera hacerle una pregunta más a Marta y si es posible también una a Michael yendo en primer lugar para Marta nos venían planteando un poco cómo qué desafíos concretos a partir de esta reflexión filosófica se nos presentan hoy en nuestra sociedad para la cuestión ecológica cómo este repensar filosófico nos implica qué problemas concretos de nuestra realidad nos implica a repensar y a responsabilizarnos de esta mirada de la ética también bueno se dice que los filósofos no somos autores de las cosas concretas no nos dedicamos a eso pero no deja de tener no deja de ser un desafío que estando en el mundo siendo seres vivientes en el mundo igual que los demás no pensemos qué tipo de compromisos y acciones yo creo que en primer lugar se pueden hacer distintos tipos de acciones desde acciones que impliquen un compromiso con lo local donde se perciba por ejemplo acá en Córdoba tenemos severos incendios en las sierras y en los bosques y ese es un problema y ese es un problema que ha traído el cambio climático el calentamiento global la desertificación intencional de los bosques por la tala ese es una qué tipo de acción bueno yo creo que la primera es si bien somos habitantes de Gaia de la tierra como estructura dinámica de intrarrelaciones constantes las primeras afecciones las primeras apelaciones en ese sentido de afección clamores que recibimos son de los próximos cercanos estos bosques que están ardiendo y todavía no se pueden apagar entonces un tipo de acción sería hacernos cargo de ese compromiso con lo local otro tipo de acción sería esto que estamos haciendo que involucra más el campo de lo pedagógico abrir las cuestiones a la discusión repensar justamente estas también Michael lo ha dicho estas definiciones distinciones categorizaciones que hemos hecho clasificaciones humano no humano natural no natural vivo no vivo orgánico inorgánico y repensar eso con seriedad porque no se trata de una palabra superficial sobre las cuestiones sino intentar un diálogo serio riguroso y donde no se deseche nada ninguno de los saberes ni los saberes de la ciencia de todas las ciencias las ciencias empíricas las ciencias matemáticas las ciencias de la tierra la biología las tecnologías las tecnociencias todo e incluso los saberes míticos los saberes religiosos me parece que otra acción sería esto poder establecer recién Michael decía un horizonte hermenéutico y yo agregaría algo más poder establecer una función de traductores asumir el rol de traductores que hace el traductor escucha en una lengua y traduce a otra si a mí me están hablando en el plano teológico en el plano espiritual yo inmediatamente voy traduciendo si la naturaleza o lo que sea que sea la naturaleza esa otra discusión me está diciendo algo yo tengo que traducir esa lengua a responsabilidades concretas bueno esa función de traductor me parece que es un modo de estar de posicionarnos frente a este momento de la historia eso podría decir mucho más pero ahí es muchas gracias tenés unos tres minutos más mal que te pediría si nos podés contestar hay dos consultas te las dejo planteadas para que en ese momentito vos podás responder a lo que pueda digamos en ese tiempo por un lado una pregunta no habría que pensar Calcedonia como clave hermenéutica antes que ontológica porque ha hecho referencia al concilio de Calcedonia también bastante densa la pregunta para responderla y después había otra pregunta que hacía referencia al concepto de pecado ecológico si podías profundizar un poquito más elegida que vos quieras y el tiempo que nos queda son tres minutitos para sí yo creo que sin duda Calcedonia representa quizás lo más valioso la cuestión formal una unidad que supere la dualidad como el de Calcedonia como principio hermenéutico que atraviesa no solo la cristología sino la teología sí creo que hay que recuperarlo desde esa perspectiva y yo digo algo que he trabajado de algún autor creo que lo más interesante para pensar esto de la relación de lo divino y lo humano que plantea Calcedonia es lo divino en lo humano la cuestión que está de fondo en Calcedonia es Dios y hombre divino y humano creo que la clave que hay que pensar es el en lo divino se nos da en lo no divino y lo no divino es lo humano y la naturaleza por lo tanto creo que sí es un principio interesante y para aplicar a la ecoteología lo divino que se nos da en lo no divino no más allá de y no sin tener en cuenta Dios se nos da en lo no divino lo creado humano y lo creado inanimado y lo segundo lo de pecado ecológico ustedes saben los últimos no sé dos o tres años creo que el Papa empezó a hablar de esto a mí me resultó simpático cuando decía que estaba pensando en incluir el catecismo y algunos decían el Papa creó a ver, el Papa no tiene autoridad nadie de inventar un pecado o sea reconoce una actitud que desde siempre fue pecaminosa y hoy por una situación coyuntural la Iglesia toma conciencia de ello y dice pero esto esto está mal esto Dios no lo quiere y le puso el nombre de pecado ecológico y está pensando en incluirlo en el catecismo me parecería bárbaro yo la noción que puse ahí es tomando de prestado de uno de mis grandes formadores en teología que fue José Ignacio González Faust cuando él habla de pecado dice que el pecado es una autoafirmación excluyente en contra de los demás o sin tener en cuenta a los demás y yo le apliqué esto a la ecología y puse el pecado ecológico sería una autoafirmación y hasta autoafirmación estamos de acuerdo necesitamos autoafirmarnos ser nosotros mismos buscar nuestro bien nuestra felicidad escuchar nuestros deseos necesitamos autoafirmarnos el problema es cuando esa autoafirmación es excluyente no teniendo en cuenta al otro o pasándolo por arriba en este caso sería no respetando los derechos de la naturaleza o los derechos del creador eso sería digo como yo traduzco porque el papa creo que no ha una definición de pecado ecológico lo que podría ser el pecado ecológico tres minutos muchas gracias sí, sí, sí muchas gracias Michael estamos con el tiempo cumplido les agradezco a todos en primer lugar a Marta y a Michael por estas dos exposiciones tan profundas tan ricas han ido llegando muchas muchas preguntas muchas consultas pero bueno los tiempos son estos en su momento ambos tienen escritos también para que podamos acercarnos después a conocer y a profundizar en aquello que han planteado les comento ahora bueno les agradezco también a todos los que han participado a través del chat con sus preguntas obviamente no podríamos contestarlas a todas en este momento pero nos quedan como inquietud para seguir trabajando seguir pensando en la dinámica que hemos propuesto para la jornada que estamos compartiendo vamos a tener ahora enseguida una breve pausa de unos cinco minutos durante la pausa vamos a compartir una obra que se llama Pachem da Pachem Domine está compuesta por el maestro Jorge Les en este tiempo de la pandemia y es interpretada por el coro de la Ocasal bajo su dirección esta obra de Pachem Domine está basada en un antiguo texto que data del siglo VII basado en versos bíblicos y que se cantaba también en la orden de los templarios como se descubrió en un manuscrito del siglo XII la música de carácter melódico intenta representar la confianza en Dios que lucha por nosotros está escrita para está escrita para cuatro para coro a cuatro voces con acompañamiento de piano en una figura de molto perpetuo representa nuestro corazón adelante de paz y el violonchero la voz de Dios que nos responde e interactúa permanentemente con nosotros en esta pausa que vamos a hacer para que podamos prepararnos para la siguiente mesa panel donde va a estar la doctora Daniela Martínez y el doctor Sebastián Lloret abogado vamos a escuchar entonces y vamos a ver también vamos a tener la posibilidad de ver esta presentación del maestro Jorge les agradezco nuevamente a Michael y a Marta por esta riquísima presentación y este hermoso panel que nos han ofrecido muchísimas gracias y nos encontramos en breves minutos y nos han ofrecido en breves Mad day, madote, madute llame Mad day, madote, madote Amén. ¡Apacem! 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 Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Daniela Martínez. Ernesto, te voy a agradecer que me vas a empezar a pasar las diapositivas. ¿Sí? Tenemos 15 minutitos. Así que, bueno, yo te voy a ir indicando para cuando me vayas pasando. Lo mismo va a ser, digamos, bastante ameno y rápido al principio para profundizar un poquito al final. ¿Sí? La charla que nos corresponde dar, tanto a Sebastián como a mí, tenía justamente la idea de tratar de dar aportes sobre qué podemos hacer desde cada una de nuestras profesiones o el área en el que estamos trabajando, hacia la conversión ecológica integral. ¿Sí? Y en la URETO sí, el Papa dice, si es verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, ni tanto la religiosa en su propio lenguaje. Pasamos a la siguiente, si querés. Bien, antes que nada quiero agradecerles a todos y cada uno de mis alumnos de Doctrina Social, de donde también saqué muchos aportes para, digamos, hacer esta conferencia, y obviamente a Vicerectora de Formación por permitirme estar en esta charla. Pasemos a la otra diapo, donde hablamos un poquito de la problemática ecológica para ubicarnos en el tema. Justamente esta problemática se trata de una preocupación que va a derivar de la comprobación que el hombre, el ser humano, está deteriorando esa naturaleza, ¿sí? priorizando muchas veces lo económico en perjuicio de la propia salud del planeta. Entonces tenemos que crear un cambio de conciencia y lograr un cambio de conducta para obtener esta conversión ecológica que estamos hablando. Vamos a la siguiente. Continuando. Se te quedó en las segundas, terceras diapo. Vamos a la diapo número 5, si querés. Voy a ir charlándolas a medida que la va poniendo Ernesto, ¿sí? Dentro de esta problemática ecológica, justamente esta conversión ecológica va a suponer muchas actitudes, ¿sí? Que van a implicar y movilizar un cuidado generoso. Y esa llamada de conciencia respecto a nosotros y al resto de criaturas, tienen justamente que permitir la famosa comunión universal. Todos dependemos unos de otros. Ernesto, no estoy viendo que me vayas acompañando con las diapo. Vamos a la diapo número 6. Ahí está. Un hit antes. Bien. Justamente la ecología, definiéndola, buscando de muchas partes, habla que es la especialidad científica que se va a centrar justamente en el estudio, el análisis y el vínculo que surge con nosotros y el resto de los seres vivos y todo el ambiente y el entorno que los rodea. Va a ser justamente un análisis de la distribución de cada uno de esos organismos y vamos a tener que tener en cuenta que es justamente un regalo que nos ha dado Dios, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapo. Eso es lo que acabamos de mencionar. Después si quieren les podemos pasar el power. Vamos exactamente. La ecología entonces, para resumirla, decimos que justamente es el estudio de la cuestión del medio ambiente, va a abarcar a todo el planeta, ¿sí? Y corresponde a un bien común. Y nuestra responsabilidad es mantener o preservar esa ecología para las futuras generaciones. Vamos a la siguiente diapo. Y la doctrina social de la Iglesia, que es la rama que también a mí me compete, es justamente que respecto a este tema, dice, no debemos reducir la naturaleza a un mero instrumento a manipular y a explotar. Y tampoco debemos hacer que esa naturaleza tenga un valor absoluto y ponerla sobre la dignidad de la persona humana. Vamos a la siguiente. En su último capítulo, en Laudate o Sí, el Papa justamente nos habla sobre la educación y la espiritualidad ecológica. Y nos invita a todos nosotros a tener un estilo de vida, con una educación aliada entre la humanidad y el ambiente para poder lograr esta conversión ecológica, ¿sí? Vamos a la otra diapo. Esto vamos a ir rapidito porque ya vamos a entrar a lo que a mí me compete, ¿sí? Se va a promover justamente la conciencia social para alcanzar la conservación tanto de la salud del hombre como de los seres que la habitan, evitando siempre no alterar el equilibrio que existe en esos ecosistemas naturales. Vamos a la siguiente. Y hay tres grandes cuestiones que no debemos olvidarnos. Primero, la responsabilidad de la preservación y regeneración de los recursos naturales, la protección de la vida salvaje o de la fauna autóctona, como lo llamamos nosotros los médicos veterinarios, y obviamente la reducción del nivel de contaminación que está generando la humanidad en general. Vamos a la siguiente. Entonces, es necesario justamente pasar de una cultura del derroche consumista a una cultura de la sobriedad y del respeto por la naturaleza. Pásame la otra frasecita que está abajo. No puede haber un crecimiento infinito si tenemos recursos que son finitos. Vamos a la otra diapo. Todos los recursos naturales son finitos, ¿sí? Son limitados. Entonces, ¿qué dice Santo Domingo? Ante la crisis ecológica, se propone el desarrollo sostenible que pretende responder a las necesidades y aspiraciones del presente sin comprometer las posibilidades de atenderlas en el futuro. Se requiere entonces conjugar crecimiento económico con límites ecológicos, ¿sí? Vamos a la otra diapo. Entonces, en este momento es importante ver que el hombre es partícipe y responsable justamente de esta situación y es quien también tiene la capacidad de hacer esa conversión ecológica, ¿sí? La tierra está reclamándolo, la tierra necesita justamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué medida y cómo tenemos nosotros que cambiar? De mirada, de actitud o de hábitos para revertir justamente esa crisis. ¿Cómo podemos hacer esa conversión? Pasamos a la diapo. ¿Cuál es la forma y la manera? Conociendo justamente y tratando de revertir la problemática que nos compete, pensando en las futuras generaciones. Y así existen aspectos legales y guías. Pásame la otra diapo. Que se manejan tanto desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Como desde el punto de vista provincial, municipal, nacional y a su vez internacional. Y dentro de esas leyes, si bien no es mi tema, corresponde a Sebastián, yo quiero recalcar la Ley 7070 de Salta, donde se hablan de algunos conceptos como lo que es la contaminación, la contaminación del agua y lo que se llama el desarrollo sustentable. Porque básicamente en estos tres términos es que yo voy a desarrollar un poquito más mi diapo haciendo referencia al aporte que hacen las ciencias veterinarias, agrarias y por ende agropecuarias a este tema. ¿Sí? Entonces, las acciones concretas y aportes van a partir. Por ejemplo, en el área de salud pública. ¿Sí? Pásame tranquilo la diapo en esto, no te hagas problema. Y pasarla rapidito porque se van subiendo las letras medias lentas. Hasta ahí. Perfecto. Desde el punto de vista de la salud pública, la función que tenemos nuestra profesión, los docentes de estas áreas y nuestras actividades laborales, es justamente el controlar, prevenir, erradicar varias enfermedades zoonóticas de interés público. ¿Sí? Sin ir más lejos, estamos hoy con el COVID que no sabemos de dónde vino, cómo vino, etc. ¿Sí? Otro ejemplo es el uso de un antiparsitario como es la ivermectina para justamente colaborar y ayudar a que se trate a los pacientes enfermos con COVID. ¿Sí? Y todo esto hace a todo el bienestar en general y a lo que es la ecología. ¿Sí? Pasamos a la otra diapo. En salud pública, también por ejemplo, la OMS dice que existe una sola salud. ¿Sí? Y en esa sola salud única de todos, nosotros los veterinarios tenemos que hacer control de la zoonosis, control de la inocuidad y el buen estado de los alimentos y cómo se producen esos alimentos, cómo se preservan y cómo se mantienen. ¿Sí? Y otra cuestión muy importante y donde tenemos mucha influencia es justamente la resistencia a los antibióticos, porque muchas veces se utilizan agroquímicos antibióticos en forma desmedida y las tierras, ¿sí? O las especies comienzan a hacerse resistentes y comienza a haber todo un desequilibrio del ecosistema. Pásame tranquila, la diapositiva. Entonces, la OMS trabaja no solamente ella, sino también trabaja con la FAO, que es la Organización Nacional para la Alimentación, y justamente con la Organización Mundial de Sanidad Animal para justamente tratar de evitar el mayor problema de impacto y mantener el ecosistema lo más equilibrado posible. Que se mantenga esa simbiosis que debe existir, ¿sí? Desde el punto de vista de la fauna, pásame tranquilo, Ernesto. Nosotros, los veterinarios y en las ciencias de la Licenciatura en Producción Animal, tenemos justamente que proteger a las especies que habitan los distintos ecosistemas, rescatarlos, supervisarlos, ¿sí? Más que nada esas especies que son extrañas, raras, exóticas. Con este tema de los incendios, muchas de ellas están teniendo que cambiar de hábitat o de lugar y eso desequilibra el ecosistema. El hecho que nosotros muchas veces desparasitemos, por ejemplo, a un animal y ese producto químico caiga en el suelo o tome contacto con un animal de fauna, podemos alterar ese equilibrio. Y eso lleva a que nada esté armónico. Pasemos las cosas, ¿sí? Pasemos. Después, desde el punto de vista del sector agropecuario, de animales de compañía, perdón, nosotros tenemos la función importantísima de mantenerlos con salud porque justamente esos animales van a estar conviviendo con el ser humano y eso lleva a que no se contaminen plazas con materia fecal, que no se transmitan enfermedades de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, ¿sí? Y tenemos que tener la responsabilidad de vacunarlos y evitar justamente la presencia de parásitos. Pásame rapidito a la siguiente. Otro tema, en las clínicas veterinarias, donde también se hacen cirugías, sí o sí tenemos la obligación de tener convenios con recolectores de basuras particulares que toman esos residuos patógenos y peligrosos para que tengan un tratamiento especial y no sean volcados al medio ambiente. Desde el punto de vista del sector agropecuario, como vimos hace un ratito, también es importante justamente el uso correcto de antibióticos, el uso correcto de medicamentos y obviamente cuidar la contaminación de esas aguas, no solo en las veterinarias sino también en el campo. La calidad de los frigoríficos, la calidad de los productos, de los subproductos y cómo se tratan las aguas que están ahí, ¿pasamos? La reto. Evitar la quemación de pastizales, como dijimos hace un ratito, porque eso erosiona y contamina la tierra, ¿sí? Evitar cuando se está trabajando dejar botadas toallas, guantes, bolsas, botellas, etcétera, ¿sí? Y en la facultad ya se comienza con eso a enseñar a los chicos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del vaso de Telgopor, que se hizo una campaña importantísima hace un par de años, para evitar esos desechos contaminantes. Vamos que me corre el tiempo, Ernesto, en el sector agropecuario, pasanlas rápidas, porque son bastante rápidas. Es importante mantener el equilibrio ambiental. Y así entonces tenemos sistemas silvofastoriles, donde se crían los animales por debajo de los árboles autóctonos que ya existen, para evitar de esa manera la tala, ¿sí? Y en los casos en que hubiera tala, se debe asegurar y reasegurar un desarrollo de otras implantaciones de especies más que nada autóctonas. Sigamos. Ya estoy diez segundos pasadas. Hay que inculcar a los alumnos y a las personas que trabajan en el campo, en el sector agropecuario, las buenas prácticas agrícolas. No solo el manejo de los animales y el bienestar de esos animales, sino también del tratamiento de los distintos afluentes. Así como los distintos abonos que se pueden llegar a producir, ya sea del gas metano, de la misma materia orgánica, que puede llegar a ser utilizado en vez de que contamine. Continuemos. Me va agotando el tiempo. Sí, me falta un minuto y medio. Vamos. Ya estamos terminando. Esto ya lo vimos, pasemos un poquito más. Me falta solamente la parte en la docencia, donde justamente es importante cómo inculcamos a nuestros alumnos que traten de mantener especies autóctonas que nosotros podemos, desde el punto de vista farmacológico y toxicológico, colaborar con la producción de plasma equino, por ejemplo, para el tratamiento de distintas enfermedades, que los envases agroquímicos deben ser lavados y no botados, así nomás en cualquier lado. Sigamos. Y por último, los aportes que se hacen desde el punto de vista de agricultura y las nuevas tecnologías en cuanto a cálculos exactos de siembra, de combustible y de agroquímicos que deben utilizarse para evitar la mayor contaminación. Y me quedan tres diapos, así que pásamelas, Ernesto, por favor, sector docente, justamente inculcar todo esto a cada uno de nuestros alumnos y futuros profesionales, existiendo incluso materias específicas sobre el cuidado del medio ambiente y, más que nada, tratando en las materias de formación lo que es la laudato sí. Y ya termino. A ver, dos diapos y termino. Concluimos. Formamos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Necesitamos hacer una educación ecológica para la conversión ecológica. Y la última diapo, tenemos que dar justamente respuestas, ¿sí?, a todas estas cuestiones del medio ambiente y colaborar desde cada uno de nuestros propios lugares. Unita más y se cerró. Muchas gracias, Daniela. Le damos paso, entonces, al doctor Sebastián Lloret. Muchas gracias por su disertación. Por favor, le dejo ahí puesta la última diapo sobre las tres T. ¿eh? ¿eh? Sebastián, te damos la palabra para que puedas iniciar. Y muchas gracias a ti. En primer lugar, agradecerles a las autoridades de la universidad, al equipo docente, a... a la casa de estudios, de haberme invitado a estar en unos momentos con usted y decir algunas cuestiones, pero más que todo esto lo que quiero es acentuar lo que dijiste al principio cuando hiciste la presentación de María Pía, que es esa cosa humana que se entrevé en este grupo que ha ido diciendo sus conocimientos, compartiendo sus inquietudes, la verdad que me ha hecho sentir sumamente ameno y enriquecido desde ya y entonces espero continuar ese camino de aporte otra vez, como dijo el rector cuando arrancamos, humanístico. Si me permiten yo voy a pedir una pequeña presentación. Brevemente el intento de lo que voy a compartir es, en este marco de la conversión ecológica integral, la cual ha sido suficientemente explicada en el primer bloque, hablar un poquito o tender o intentar hacer un ejercicio de tender algunos puentes entre los fundamentos de la encíclica Laudato Si y aquellos fundamentos de lo que hoy la Organización de las Naciones Unidas, en sus distintas resoluciones, llama la jurisprudencia de la tierra. ¿A dónde hay enfoques comunes? ¿A dónde hay un encuentro, un hermanamiento de los fundamentos? Para entender un poco que, para entender más bien la importancia que tiene la encíclica en los tiempos que toman. Entonces, el primer postulado es que existe una confluencia en los fundamentos, entre los fundamentos del derecho ambiental y la teología que está impresa para la conversión ecológica en Laudato Si, hacer una suerte o intentar y rápidamente cabalgar una revisión somera de los principios, de los principales enfoques del derecho internacional, nacional y medio ambiente en referencia a los planteos de la encíclica Laudato Si, y por final tratar de capturar algunas identidades argumentativas, si se me permite la expresión, entre los postulados de lo que hoy sería la posición más robusta e internacionalista, que es llamarle el objetivo de una búsqueda del Estado Ecológico del Derecho, y lo que ya mis anteriores compañeros han explicado perfectamente, que es los ribetes de lo que el Papa Francisco nos invita a reflexionar como una ecología integral. Bien, el primer postulado entonces, desde el punto de vista del derecho, es entender que estamos tras la búsqueda de conformar un Estado Ecológico del Derecho. Si ustedes observan la primera filina, dice que la Asamblea General de las Másineras Unidas intenta construir un Estado Ecológico del Derecho, que he dicho muy simplemente, y voy a tratar siempre de mantener este tipo de exposición, llana y simple, de encuentro, de encuentro discursivo, si se quiere, entre las dos miradas o los dos enfoques que acá se comparten y que se encuentran. La idea es consolidar un diálogo y una construcción de enfoques holísticos e integrados del desarrollo. Es decir, aquellas tres famosas dimensiones económica, social y ecológica, se encuentren para orientar toda conducta humana en una armonía con la naturaleza. Y esto lo dice una reciente resolución de la Asamblea General de la ONU. Es una resolución que logró publicidad ahora en tiempo de pandemia, o sea que es sumamente actual. Por otra parte, ya dijeron quienes me precedieron, en que una ecología integral incorpora claramente las dimensiones humanas y sociales y que, como dijo la palabra mágica en un principio, Marta, todo está conectado. La naturaleza yace en la esencia misma de lo humano, dice Laudato, y invita a construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos descubierto. Ahí se ve, como primer gran panel, lo que dijo el rector al principio, una ecología humanista por una parte, y por otro lado, una ecología de tipo holística, de tipo integral. Es decir, hay una, y lo voy a tratar de plantear algunas veces más, hay una suerte de pequeña diferenciación de enfoques, pero hay identidades que son mucho superadoras de estas pequeñas diferencias ideológicas, si me permiten las tres palabras. En segundo lugar, otro de los elementos que también mis compañeros trataron, es la relación que intento trazar acá entre lo que denomina el mundo científico hoy como antropoceno, esta nueva era geológica que habría nacido, algunos lo llevan hasta la revolución industrial, otros dicen que es mucho más reciente con la advertencia del cambio climático, pero en definitiva esta situación, sobre todo expuesta por el premio Nobel Paul Kruxen, en el año 2000, que nos indica que hay algunas fronteras esenciales que hacen posible la vida, como el cambio climático, la presencia de biodiversidad, las aguas no contaminadas, etc. Él dice que hay nueve fronteras, muchas de ellas ya por los distintos estudios que ha hecho Naciones Unidas hemos traspasado estos límites y eso es lo preocupante. Y por otro lado, el planteo en similares condiciones, es decir, encontrando desde otro lugar, observando lo que denomina laudato un paradigma tecnocrático dominante, que explica de la misma manera esta raíz, esta iniciación de los problemas de crisis que hoy estamos sobrellevando en el actuar humano. Dice laudato, y me concentro un poco en el lado derecho de la filmina, habla sobre la raíz humana de la crisis ecológica, esta gran, dice, desmesura antropocéntrica, nacida en la modernidad, y basada esencialmente en una profundización de una técnica de posesión, dominio y transformación de nuestra naturaleza. Otro de los conceptos que quiero otra vez hermanar, otra vez relacionar, es lo que había dicho en un principio, esta jurisprudencia de la tierra que advierte la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lo que laudato llama una ética ecológica, una ética ecológica cristiana, perdón, que lo que quiero mostrar en primer lugar es que acá es el punto que tal vez no hermana totalmente la ideología empresa en una y otra, aunque vuelvo a decir, esto es tal vez el lugar menos paralelo, tal vez donde los caminos encuentran una pequeña visificación en sus fundamentos, pero voy a mostrar hacia el final que los resultados, por lo menos operativos, son bastante similares. Dice la jurisprudencia de la tierra, que es este abanico de legislación, de normativa, es decir, prácticas y normativas que construyen paso a paso un volcarse por parte del derecho a intentar el bienestar de la tierra, es decir, aunar la filosofía y la práctica, es decir, el pensamiento humanista con el bienestar de la tierra en función de que de allí, y todo está conectado, dice el laudato, nos permite asegurar un bienestar, esta visión ecocéntrica tiene una respuesta en esta ética ecológica cristiana y hacia el final dice, en una ecología del hombre, es decir, hay una invitación a este antropocentrismo desviado, al que me referí con anterioridad, y la idea de responsabilidad, que también se dijo acá sobre pequeños daños ecológicos, es decir, todo el mundo a través de un consumismo obsesivo y un comportamiento evasivo donde intenta no corresponsabilizarse de las conductas individuales, invita, dice el padre Francisco en su laudato, en su encíclica, a una ecología del hombre, porque él entiende, hay una dispersión en esta comunidad humana que genera una globalización de la indiferencia. Otro de los puntos que me interesa compartir es este vínculo entre los derechos de la naturaleza y una ética ahora ya no individual, sino social-ecológica, y estos derechos de la naturaleza aparecen en la opinión consultiva 23 del 17 de la Corte Interamericana, es decir, una resolución muy reciente donde la Corte Interamericana hace todo un gran planteo respecto a cómo se formula y se identifica un derecho ambiental, si se quiere, de raíz interamericano. Y allí hace una suerte de diferenciaciones y lo primero que enfoca es que hay un derecho autónomo al ambiente. Y dice que este derecho autónomo es un derecho que nos permite, operativamente hablando, jurídicamente hablando, proteger componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares, como intereses jurídicos en sí mismos. Otra vez sigo insistiendo con que este es un pequeño punto de bifurcación y la conceptualización de cuál es el fundamento para después encontrarse los modelos de respuesta, pero cuáles son sus fundamentos, y paso al otro punto, es decir, a la mirada de la encíclica Laudato, no necesariamente dice esta ética social-ecológica, necesariamente debe dar paso, este revelarse de la crisis no debe dar paso a un... Pero sí, la respuesta dice la encíclica, está en el bien común, está en la idea de bien común, en la idea de bien colectivo, en la idea de patrimonio de la humanidad, de responsabilidad de la sociedad, incluso hace un acercamiento muy interesante a una visión, yo diría más, de una ético-política, y en ella de manera especial enfoca el Estado, porque dice que de estos bienes comunes, sobre estos bienes comunes, el Estado tiene sobre sí una obligación de defenderlo y de promoverlo. Respecto a las generaciones futuras, si hace un momento, y respecto a este biocentrismo o ecocentrismo nuevo, renovado, de relectura del ecocentrismo que provoca la encíclica, si ese es el punto más lejano, generaciones futuras sería el punto más cercano. Y si hay un derecho a las generaciones futuras, como un interés colectivo, universal e intergeneracional, reconocido por la Corte Interamericana expresamente, por otra parte, la justicia sobre las generaciones futuras tiene el fundamento de la encíclica desde un lugar de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. Es decir, la donación originaria de las cosas por parte de Dios dice, en realidad, que es una donación con cargo, si me permiten la expresión, que pertenece a los que vendrán y entonces reconoce detrás de esta condición una solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, los fundamentos de solidaridad internacional, al final de cuentas, son similares. La protección de los animales no humanos, fíjense que el concepto es bastante cercano, porque, en tanto, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2020, es decir, que hace un par de meses, dice que el primer reconocimiento de los derechos de la naturaleza consiste en admitir que los seres sensibles no son bienes. Y esto es como una formulación, si se quiere, a la convicción y al entendimiento de la humanidad respecto a la relación con el resto, los seres sensibles no humanos. Y fíjense que en Laudato se habla de una comunión de los seres vivos, y siguiendo a ideas de San Francisco de Asís, se habla de rechazar todo dominio despótico y responsable del ser humano sobre las demás criaturas. Dice que esto es contrario a la dignidad humana, es decir, es el mismo enfoque de hacerle al ser humano entender que el universo consiste en, en definitiva, convivir con un administrador responsable de la relación entre las distintas especies en sí. Estoy mirando y estoy a un minuto de terminar, voy a intentar dar un cierre. Hay, por el contrario, sí un punto de total hermanamiento entre los argumentos cuando hablamos del derecho humano a un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable. Este es el concepto más fuerte, si se quiere, del derecho humano al ambiente. Y este está en el artículo 11 del protocolo de San Salvador, y fíjense que no está en otro tipo de texto internacional de reconocimiento de derechos humanos, sino justamente en ese, donde se reconocen en el sistema interamericano los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la posición y el tipo de reconocimiento al que se llega en este espacio de derechos humanos, sociales, tiene mucho que ver con el concepto en que el sistema interamericano está asumiendo el derecho ambiental. Por otra parte, y por supuesto, hay desde el lugar de la encíclica, una idea de justicia social cristiana, donde el ambiente social, dice, también tiene su seguida, y por lo tanto, los distintos problemas terminan repercutiendo en la comunidad de los seres humanos. Hay otro punto que es muy interesante, porque, por una parte, el reciente, no lleva más de dos semanas, reconocido acuerdo de Escazú en la República Argentina, que lo acaba de ratificar, y que es un acuerdo que busca, esencialmente, asegurar los derechos ambientales de acceso o procedimentales, que básicamente, en ese acuerdo, que han firmado veinte y tantas naciones, de las treinta y tantas que conforman nuestra subregión, desde el Caribe hasta Argentina, y que tiene que ver con asegurar los derechos de la información, de la participación en toma de decisiones, y a un recurso efectivo, del punto de vista del aseguramiento de buenas políticas públicas ambientales, también dice lo mismo laudando. Dice que los ciudadanos deben controlar el poder político, y por lo tanto, tampoco es posible controlar los daños si no hay buenas políticas, si no hay una sana política, dice el laudato. Y por lo tanto, y esto es un llamado que ya hizo Daniel hace un momento, hay una especie de evocación a la necesidad de una educación ambiental que abra, y esta es una idea muy interesante del laudato, una ciudadanía ecológica. La idea de trascendencia de lo natural está tanto de un lado como del otro. Fíjense, y lo ha hablado en un principio la doctora Palacios, tierra, pachamama, gaia, gala, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo prácticamente, naturaleza, gran madre, que tiene un tanto de identidad de trascendencia o de gran acumulador de energía, como hablaba Michael al principio, con nuestra casa común. Y fíjense que Naciones Unidas, en la Asamblea General, ha reconocido, por ejemplo, el Día Internacional de la Madre Tierra, y también ha reconocido en la Carta de la Naturaleza, que la Madre Tierra es un ente que puede tener derechos. Y por lo tanto, y ya hablando de la encíclica, en la unificación de eso trascendente que tiene que ver con el amor de Dios como móvil fundamental de todos los criados, la interdependencia, es decir, el todo conectado, otra vez indica las mismas ideas. Los bienes comunes, Argentina en el año 2015 ha reformado su Código Civil, y en esa reforma del Código Civil ha encontrado bienes que salen de la esfera de lo privado y que tienen que ver con una regulación pública y que tienen que ver con límites para el ejercicio. ¿Vale? Allí en la presentación se ven los artículos, por ejemplo, el 240, el 14 y el 241, entre algunos otros, como el 10 y el 30. Por otro lado, habla la encíclica de los bienes de la creación, y otra vez hace esta idea de bienes comunes. Y fíjense que lo hace con una espectacularidad, por lo menos argumental, muy interesante, y muy movilizante sería la palabra, donde dice que la tierra con sus frutos pertenecen a todo el pueblo. Y esto es una idea muy consustancial con el pensar bienes comunes. Ha llegado la hora de aceptar, dice Francisco, que es necesario un cierto decrecimiento, y la obligación de decrecer. Recae no ya en mecanismo de mercado, que busca la utilidad, la eficiencia, sino en la capacidad de los estados de defender y promover adecuadamente la política. Y esta sí, y acá cierro, es la última presentación, y también ha sido motivo de preguntas después. Hay una idea de la conceptualización del ecocidio desde el punto de vista no cristiano que está creciendo. Y esta idea, y ahí ven una definición muy simple del diccionario de la Real Academia Española, que significa la destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencional. Y hay otro tipo de definiciones que quieren ir un poquito más allá, y que habla de esta pérdida o daño o destrucción de los ecosistemas de un territorio dado, pero que tienen repercusión en el disfrute pacífico de los habitantes. Es decir, está pensando en esa intervinculación de la que se ha hablado en el primer bloque esencialmente, esa intervinculación entre lo que nos rodea y la posibilitación de la vida. Fijate, finalmente hay una discusión en esta jurisprudencia de la tierra, si me permiten, en la ampliación, entre incluir o no los crímenes más graves para la trascendencia de la comunidad internacional en, por ejemplo, el Estatuto de Roma, como un crimen a la naturaleza. Y esto mismo, y en términos textuales de la odatocía, se habla de un pecado ecológico, revelando, Francisco, que allí hay un crimen con la naturaleza, pero también un crimen contra nosotros mismos, además de un pecado de Dios. ¿Qué reflexión, qué cierre puedo darle a esto? En primer lugar, quisiera decirles, con palabras textuales de la odatocía, que no hay dos crisis separadas. Hay una crisis ambiental y hay una crisis social. Y si no, una sola y compleja crisis, dice la odatocía, socioambiental. Y el verdadero planteo ecológico, y otra vez, a pesar de que haya esas pequeñas bifurcaciones, si se quieren argumentales o fundamentales, respecto a un punto y otro que yo quise marcar, como ese holismo biocentrista, y esa relectura de un antropocentrismo valorativo y ético, una ecología humanista, como dijo el rector al iniciar la actividad, hay una idea de que el verdadero planteo ecológico se convierte en un planteo social, y que debe integrar entonces, y estoy citando, la justicia en las discusiones sobre ambiente, para escuchar el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Si uno hace una lectura sencilla e integradora de lo que denomina un capítulo dentro de la odatocía como una comunión universal, es una idea internacionalista, de una idea cooperativa, global, para la protección y la conversión ecológica, no hay prácticamente diferencias, o hay más encuentros que diferencias, en los 17 objetivos del desarrollo sostenible que en el año 2015, y de manera casi universal, ha planteado los distintos estados y ha emitido la Asamblea General de Naciones Unidas. Bien, espero que esto haya aportado a la conversación con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias Sebastián, por estos espacios de reflexión, que no solo logran ensanchar los límites de nuestra inteligencia, sino que además nos dan paz. Y yo les cuento que el chat está más que rico, así que bueno, vamos a tratar de seleccionar las preguntas porque realmente no nos da el tiempo para todo, esto es como la naturaleza, digamos, el viento se lleva el tiempo. Así que bueno, la primera pregunta va para Daniela. Dice, respecto de Salta, ¿cuál sería el acompañamiento por parte del Estado a las propuestas tan importantes que ella nos ha presentado? Mirá, hay muchos de los colegas que justamente me han aportado para poder armar este debate, que están trabajando en instituciones medioambiental, en el centro de zoonosis, en tanto municipal como provincial, o en el hospital veterinario, y desde la misma facultad también recibimos para formar a personal de la policía rural o de la policía lacustre, que justamente van a intervenir en cualquier tipo de este problemática ecológica, ambiental, así que bueno, desde ese lado creo que estamos haciendo un gran aporte y una gran ayuda. Incluso tenemos materias y asignaturas, como les contaba, donde existe la formación y se invitan a miembros de instituciones del Estado a que den algunas charlas respecto a lo que estaba comentando Sebastián sobre leyes, etcétera, actualizadas y ayornadas. O en el SENASA. El SENASA también, que es otra de las instituciones del Estado que regula y nos regula en muchas de estas cuestiones. Bien, perfecto. Gracias, Dani. Para Sebastián, nos preguntan, ¿los avances del derecho sobre la naturaleza ve a la ecología como un objeto o un sujeto de derecho? ¿Y qué aportes hay de la espiritualidad de los pueblos indígenas como derecho comunitario? Excelente la pregunta. Bueno, si fui claro y se entendió, si no retomo, algo de esto intenté muy rápidamente explicar, porque la mirada, digamos, el lenguaje estricto de derechos y los fundamentos que yo encontré en estos distintos textos que traté de ofrecer sobre la jurisprudencia de la Tierra, de lo que están hablando seguramente es de una espiritualidad. El tema es de ese enfoque de la espiritualidad. Y hay una construcción diferente en algunas sentencias y en la encíclica que tienen que ver con dónde colocan la mirada de esa espiritualidad o de ese reconocimiento o en esto que yo llamaba un holismo ecológico de la naturaleza. Esta otra mirada, esta era una mirada de la Corte Interamericana, esta otra mirada de la Asamblea General de Naciones Unidas donde empieza a darle un espacio a esta espiritualidad diferente de la cosmovisión de las comunidades sobre todo andinas respecto a la Tatumama actualmente que tiene un reconocimiento mucho más fuerte dentro de estas resoluciones de la Asamblea. Pero por otro lado no deja de tener alguna idea o alguna noción similar el concepto de entender esto del mundo creado con esta deidad creadora seguramente Michael pudiera explicarlo un tanto mejor que yo con esta deidad creadora que se encuentra en todas las cosas. Entonces la idea de espiritualidad es una idea motora para el empuje para la atracción del paradigma y de las ideas muy interesante. Yo pienso que en primer lugar lo tomo con absoluta apertura. todas son formas válidas en tanto las manifestaciones de protección son muy similares. Hay una tendencia si se quiere de los tribunales actuales por ejemplo la Corte Constitucional colombiana por ejemplo la Corte Suprema ecuatoriana por ejemplo la Corte Argentina con algún principio de coqueteo doctrinal en fallos sobre ríos y fallos sobre zonas de esteros y humedales en la región terriana es decir en Zopotámica hay algunas ideas de empezar a conceptualizar espacios naturales integrales con la noción de personalidad jurídica. Yo insisto esto es una construcción jurídica en gran parte pero mucho tiene que ver y por eso esta idea de la Carta de la Naturaleza que yo trataba de demostrar mucho tiene que ver este concepto de que hay una entidad detrás que hay algo trascendente detrás que hay una relación de trascendencia e intervinculación un todo está conectado detrás y me parece que eso juega al momento de argumentar de los operadores jurídicos tanto los que hacen sus propuestas como los decisionismos o los decisionistas en distintos lugares de resolución imprudenciales. Entonces a mí me parece que ahí está como flotando esta idea y que hay más comunión que diferente por lo menos es lo que entreveo y me parece grande. Bien muchas gracias Sebastián por ampliarnos hay otra pregunta para Daniela Daniela habló de la salud del hombre que nosotros entendemos que es tanto física como espiritual ¿cuál sería el camino hacia esa conversión ecológica de la cual ella hablaba? Porque la salud si bien nosotros los médicos veterinarios no podemos hacer un tratamiento de una enfermedad sea mental espiritual psicológica conductual no lo podemos hacer pero muchas veces parte de las terapias que se hacen es gracias o a la presencia de una mascota en la casa por ejemplo o a una buena alimentación por ejemplo o a un asesoramiento en general de salud pública ¿sí? Entonces muchas veces la gente no sabe o desconoce que el perro que va a la plaza y despeca en la plaza tiene parásitos y esos parásitos pueden ser consumidos por el nenito que está jugando en la plaza entonces es nuestra función como médicos veterinarios primero desparasitar ese perrito para que no tenga esos parásitos y segundo educar y colaborar en la salud de ese niño o de los miembros de la familia por ejemplo te doy una cosa muy sencilla ¿sí? Entonces de esa manera en cuanto a lo físico se colabora y en cuanto a lo mental también se conoce y se sabe que muchas de las enfermedades del ser humano están muy relacionadas con su sistema endócrino mental espiritual entonces muchas veces una mascota o la atención o el tener a alguien a su cuidado ¿sí? patito perrito lo que sea colabora en ese estado general de salud o de no enfermedad como vos quieras llamarlo claro perfecto bien otra pregunta para Sebastián yo les prometo a todos los que escribieron por el chat que las preguntas se las vamos a pasar a los disertantes porque seguramente la respuesta de estas preguntas va a ser objeto de futuras intervenciones y futuras disertaciones ¿sí? o que les va digamos a abrir la imaginación para poder hablar de estos temas pero lamentablemente no podemos hoy leer todas tenemos una pregunta para Sebastián que dice pensando en la situación de Salta donde hay mucho desmonte ilegal perdón es que ahí me entró otra ¿dónde estoy? dice pensando en la situación de Salta donde hay mucho desmonte ilegal uno tiene la sensación que a veces el derecho llega pero llega tarde cuando el daño se haya consumado ¿existe alguna herramienta preventiva o la vía es el amparo? ¿se puede invocar un derecho ecológico vulnerado como fundamento? en primer lugar si hay un espacio que está protegido fuertemente por el derecho argentino son los bosques estos ecosistemas los ecosistemas de bosques nativos por ejemplo son tremendamente protegidos y hay una norma yo voy a hablar del principio de prevención pero déjenme contarles que hay una norma en la ley 26.331 que es la ley de bosques nativos es su artículo 40 específicamente que determina que por ejemplo el desmonte la degradación o incluso la provocación de incendios para lo que se busca con un espíritu como dice desmedido como dice la encíclica para cambiar los usos de suelo son usos no permitidos que obligan a mantener los estatus de protección es decir un bosque quemado ya no es más no deja de ser intelectualmente un bosque y pasa a ser un espacio para por ejemplo cultivo o actividad agropecuaria intensiva sino que mantiene su estatus de bosque hay un bosque ficto ahí y hay una obligación y esta es la idea de bien común que está clara y muy fuerte como obligación estatal incluso en la encíclica laboral de recuperar aquello inclusive a costa y cargo del propio estado y luego repetir en algún particular que eventualmente haya llevado adelante esta actividad ecocida amén de eso todo el derecho ambiental está nutrido de dos principios que son absolutamente esenciales uno es el principio de prevención y otro es el principio de precaución el principio de prevención puntualmente abre muchísimas formas procedimentales y de reclamación de anticipación del daño el propio código civil que acaba de ser reformado en el 2015 que está hace muy poco en vigencia en el artículo 11.010 17.010 más o menos 17.011 en adelante regula toda una acción preventiva que tiene que ver específicamente con la evitación del daño y ni aún máxime si está vinculada otra vez a esta idea y noción que está en el código de bienes comunes para intervenir cualquier tipo de acción incluso que esta acción estuviera abarcada en una llamémosle irregularidad no evidente incluso si fuera el ejercicio de derechos presuntamente regulares individuales presuntamente regulares uno podría volver a rediscutir cuáles son las condiciones de autorización de esa es decir la impronta para cerrar esta idea la impronta preventiva es sumamente fuerte y hay herramientas como por ejemplo esta de la acción preventiva del código civil para no ir más allá bueno muchísimas gracias gracias a todos si supieran este chat explota lamentablemente este webinar ya va llegando a su fin y bueno muchas gracias prometemos repetirlo ahora gracias Sebastián gracias Daniela gracias a ustedes con sabor a poco muchas gracias mucho más tanto en el primer panel como en el segundo pero le damos la palabra al vicerector de formación al padre Cristian Gallardo para que pueda hacer el cierre de esta jornada muchas gracias ¿qué es el hombre? se preguntaba San Ireneo de León es un pecador perdonado o más bien un agraciado en Cristo al unirse en cierto modo a todos y todo el hombre al unirse para siempre a cada uno de nosotros Jesús de Nazaret nos revela nuestra identidad en relación al prójimo desde dentro ya que cuando Dios nos creaba lo hacía contemplando a su hijo en el bello decir de los santos padres en Cristo toda la creación es graciada es decir nacimos desde el amor del padre y nuestra existencia es peregrinar hacia su encuentro la conversión ecológica será en primer lugar apertura personal al don del espíritu comunión que nos recrea constantemente con la fuerza de su amor y nos recuerda que somos hermanos en una misma casa común y nos compromete a ser promotores de humanidad gracias a todos los expositores que por habernos enriquecido con sus reflexiones realmente muchísimas gracias en esta tarde hicimos carne a aquella intuición de John Henry Newman en su idea de la universidad hace ya más de 100 años aprender a pensar y pensar integralmente la realidad en la complejidad de sus relaciones por amor a la verdad agradezco el trabajo de todo el equipo del vicerectorado de formación especialmente al IPIS a doctrina social de la iglesia al departamento y a las autoridades presentes de modo particular a nuestro rector a los vicerectores y a monseñor Luis Antonio Scocina termino con un ideal de conversión expresado por Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti soñemos como una única humanidad como caminantes de la misma carne humana como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones cada uno con su propia voz todos hermanos muchísimas gracias realmente ha sido un gusto y un placer poder compartir esto y de corazón a los expositores muchísimas gracias ha sido una hermosa tarde donde hemos experimentado nuestro compromiso de ser hermanos y sobre todo para poder estar al servicio de lo que el Señor nos ha regalado como es la creación así que muchísimas gracias que el Señor los bendiga que Santa Teresa de Ávila que vamos a celebrar dentro de unos días que es la patrona de la universidad también los asista y los bendiga abundantemente muchas gracias muchas gracias a todos simplemente unos avisos para cerrar que pueden prolongar el interés de estas jornadas los próximos 15 y 16 de octubre la jornada de jóvenes de la red de universidades para el cuidado de la casa común a quienes agradecemos que nos acompañan y apoyan y también los miércoles 14, 21 y 28 de octubre los conversatorios en preparación al Congreso Laudato Si que va a tener lugar en mayo del 2021 organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional en conjunto con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y la Conferencia Episcopal Argentina bueno como para también señalar otros ámbitos donde podemos seguir conversando y pensando estas cosas y por supuesto seguramente en un casal nos podremos volver a encontrar pronto muchas gracias a todos que nos acompañe en un casal y en un casal Gracias por ver el video